Voy a darle tres galones al cigarrito bañado A sentir más hizo el power y le quite lo asustado Me viene guando un mapache con las ojeronas que traigo marcadas Con pulmones llenos de humo, los ojos bien rojos, la nariz polveada No es que me guste ver sangre, pero es que estamos en guerra A veces ando activado, tal vez paniqueado, buscando a la presa Cuando me visto de negro, me cuelgo mi cuerno infrarrojo y pechera Saben que estoy bien enfermo, que ando marihuana y muy poco se acerca Y es que yo no uso las drogas, las drogas me usan a mí Ese humito tranquiliza y relaja mis nervios cuando algo me estresa Y al que me acabe la sierra, seguiré quemando esa hierbita buena Y hasta que se acabe la sierra, pariente, y saquela pa' que apete, viejo mañoso Soy más mañoso que viejo, más peligroso que el diablo Me han balaseado los guachos en la sierra de Durango Con un traguito de whisky se me bajó el susto y le seguí pegando Después me forjé un cigarro, lo prendí en el monte pa' seguir bloqueando Ocho días a la semana, veintisiete horas al día Cuatrocientos días al año, en la noche y en el día Traigo el cuerpo acelerado, el cerebro bloqueado y el cuerno bien pilas El sueño me tiene miedo, me activo en caliente con la luz del día Y es que yo no uso las drogas, las drogas me usan a mí Ese humito tranquiliza y relaja mis nervios cuando algo me estresa Y aunque me acabe la sierra, seguiré quemando esta hierbita buena Y seguimos la borrachera pariente, desde Cuyacán, Sinaloa, viejo Y seguimos la borrachera pariente, desde Cuyacán